7.48 minutos, está el señor acá, Ernesto Tenenbaum, y me parece que hoy en el pase, ¿qué es Ernés? Se viene una especie de tribuna caliente, porque veo gente de estudiantes y gente de Vélez. No, 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 se viene una cosa de respeto a la edad, a las jerarquías, a la trayectoria. Bueno, perdiste ayer 2 a 0. ¿Qué tiene que ver? A ver, Maga, ¿qué edad tenés? 24. 24. ¿Cuántos años de periodismo tenés? Dos. Dos años. O sea, estamos hablando con alguien muy talentoso, Maga de Castro, muy talentosa, muy eficiente, muy laburadora, tiene mil virtudes, pero hay algo que uno debería respetar, que es la trayectoria, la ancianidad, sobre todo la ancianidad. Resulta que Maga es hincha de Vélez, y yo de estudiante. Ayer Vélez ganó estudiantes. Estamos hablando de un equipo que tiene, ¿una libertadora de América? ¿Nosotros? Sí. Nosotros tenemos una Copa del Mundo, y creo que una Copa de Libertadores, no sé si dos. ¿Cómo no sé si dos? No me acuerdo, perdón. Dí, tiene 24 años. Tiene una sola. ¿Cómo no sé si dos? Perdón, perdón, no me acuerdo. Es un hecho fundacional. Acaba de ser expulsada de Vélez, ¿entendés? Es que la Libertadores no es tan importante como la Copa del Mundo. No, no, está bien, pero bueno, digamos, es una recién llegada al fútbol. Toleremos esto. Entonces, resulta que Vélez le gana a estudiantes, que lo tiene de hijo. Él le viene ganando así, le gana al equipo que salió cuatro veces, cuatro Libertadores de América, dos técnicos de la selección. No sé si los tenemos de hijos igual. Estudiantes ganándole, estudiantes también una Copa del Mundo. ¿Qué más tenemos? ¿Pero qué es lo que te molesta tanto? Que esta pendeja me mande Whatsapps. O sea, ven y le van a estudiantes, yo me voy a dormir ahí. Después de 1 a 0 dije, me voy a dormir, ya está, esto es una murga. Pero entonces me levanto a las 6 de la mañana, con el humor de las 6 de la mañana, y veo un Whatsapp de esta pendeja con un tipo, ¿qué es un arquero? No, es el piscini. Ah, bueno, ¿quién carajo es piscini? Con la mano, la oreja, no te escuché, no me felicitaste, no me mandaste ningún Whatsapp. O sea, totalmente irreverente, totalmente insolente. Muy, muy sutil, fue muy sutil. Sí, para mí fue muy elegante. Para vos, vos fuiste muy elegante. Yo estaba dispuesto, yo al principio dije, bueno, voy a mandar 5 stickers. Y después dije, no, quizás es demasiado, uno solo está bien. Bueno, este... También pensé escribir algo, y después dije, no. O sea, que yo siempre tuve simpatía con Vélez, y se me va yendo. No, ¿por qué? Porque no me gusta que me gasten, menos los pendejos, irreverentes, insolentes como vos. Felicitaciones, ganaron. Gracias. Igual no ganamos el importante, que era la final de la Copa de la Liga, pero bueno. Es cierto que no los tienen, porque ahí se ven los verdaderos equipos. No, no. Es decir, por ejemplo, Boca nos tiene de hijo a nosotros, pero en el mata-mata no existe, le ganamos todos. Bueno, igual también, decime si no merecimos esa vez. Vos me mandaste un mensaje de hecho. Claro que sí, lo merecían, pero no lo merecían, no lo ganaron. Bueno, es el equipo que ganó los últimos dos campeonatos nacionales, los últimos dos. Ustedes, claro. Nosotros. O sea, le ganaron a alguien muy importante con diezmado, ¿no? Claro, pero tienen un presente muy complejo. Muy complejo. Esperá, esperá, esperá. Igual merecen ser campeones. De hecho, ya casi lo son. Falta mucha. Tienen un montón de puntos de ventaja. Pero vas a ganar, ganar, ganar. No se cae, no se cae. Se ve que no se cae. Ahí está el de River al acecho diciendo, bueno, felicitaciones, podés gastarme lo que quieras, pero me va a enojar mucho. No, no te voy a gastar más. No, podés, 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 podés. Desde que entró acá, que era una nenita, me viene gastando. El primer día, el segundo o tercer día le dije algo de Sandro por WhatsApp. Y sí. Y le digo, ¿sabés quién es Sandro? Sí, lo escuchaba con mi abuela, me dijo. Bueno, era un dato. O sea, hay que terminar con esta historia de... Vos todavía te cagás en risa porque tenés 40, pero algún día vas a tener 60 y va a aparecer una de 20 que te diga, che, boludo, no me... Y bueno, así es la vida. Yo nunca dije eso. Gracias, Maga. Ah, igual. Yo escucho a la gente del torneo local, yo tengo una cita esta noche con la Copa Libertadores y mi viente está puesta a 21 a 30. Bueno. Ahí, en el Monumental. Este quilombo que le arma Ribera Boca, es tremendo. No es solamente que le ganan... No, no me estuve fijando. Sino que le voltea al técnico, al técnico. El arquero suspendido porque caga trompado un hincha, ¿verdad? Es de lo más regodeante que no se puede decir. Que no se puede decir. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda? Escúchame, no sé vos con qué vas a ir después, pero... Y obviamente con imagen, ¿no? Me imagino. Ahora, es muy loco porque saliendo de la imagen popular, está, ¿qué piensan? El principal foco en paralelo a la gente que ha tenido el mensaje de mi ley de los últimos 15 días. Si vos querés, hasta hizo el discurso del presupuesto hablándole una y exclusivamente a los inversores financieros. Cuando le dice, voy a hacer mi presupuesto pensando primero en cuánto te tengo que pagar y después calculo el superávit y después me fijo entonces cuánto voy a gastar. O sea, no había destinatario más directo que el tenedor de bonos de deuda. Ese público que te acompaña, que es el que más entiende Caputo porque es de ese palo, ayer estuvieron un poco descolocados. Yo no creo tanto por lo que dijo del cepo, porque para la gente que no lo siguió, ayer Javier Mirey estuvo en Wall Street, en la cumbre del mundo financiero. Bueno, dejó la postal mundial de él riéndose con el martillo que transmite de todo, pero al mismo tiempo en ese momento sale una norma que nadie explica del gobierno que genera muchas preguntas. Está bien, ayer cayeron los bonos y las acciones. Algunos dicen, bueno, habían subiendo hace dos meses, en un momento van a caer. Y es válido. Pero de golpe alguien dijo, che, para, ¿qué están haciendo con el manejo de la deuda? A ver, yo te voy a decir lo que yo entendí y explícamelo, porque no es que yo entienda mucho. Ayer, de hecho, un amigo me llamó y dice, te voy a dar una lección sobre el blanqueo para que entiendas qué es lo que le queda al gobierno de esto. Yo lo que entendí es que Caputo libera, como elimina una cláusula que obliga a cualquier tipo que renegocia la deuda actual a conseguir, en algún punto, condiciones más beneficiosas para la Argentina que las que hay actualmente. Al eliminar esa cláusula puede encontrar deuda que sea más perjudicial para la Argentina. Eso, para la memoria de cualquier tipo que está en el mundo económico argentino, significa que el tipo está desesperado porque le falta guita, y entonces, o infielice eso, entonces va a contraer deuda, vos decís, bueno, ¿cómo puedo hacer para pagar esta deuda? Tengo que contraer otra deuda. Pero si en condiciones normales no me dan, bueno, nada, reconozcamos más intereses, menos monto, entreguemos todo, tipo el megacanje. El megacanje era, no tenemos cómo financiar el déficit, creo que era cabalo ya, me acuerdo que tuve una pelea con alguien que siempre había bancado, que era Portal, porque Portal le decía el megacanje. Y entonces digo, bueno, consigamos guita como sea y demos cualquier interés y demos cualquier plazo. Total, lo que importa es el corto plazo y de esa manera, bueno, todo se acelera, ¿no? Bueno, sí, es eso lo que estás diciendo. Específicamente la novedad es que se eliminan esas cláusulas que básicamente era, che, si vos renegociás la deuda, tenés que tener dos de tres condiciones. Mejorar o monto, o plazo, o tasa. Dos de esas tienen que ser positivas. Y la tiene que autorizar el Congreso. Y lo tiene que autorizar el Congreso. Hasta ahora vos podías tener una negociación sin esas condiciones para la deuda en moneda local, o sea, en pesos. Ahora lo que dicen es, no vas a tener que cumplir esas condiciones tampoco para la deuda en dólares. Es muy loco lo que aprobó, es muy loco. Eso tiene varias miradas. Una es, es un decreto que nadie explicó. Este gobierno hizo una conferencia de prensa para explicar la emisión cero a fines de junio. Acá estás cambiando las condiciones, mandando una señal que la agencia Bloomberg publicó en un cable con el título canje a la vista. O sea, el que tiene el bono dice, me vas a venir a cambiar. El que mira el presupuesto del gobierno dice, escúchame, si vos estás diciendo que vas a negociar la deuda aún de una manera más onerosa para vos, te vas a forzar a buscar más superávit. Porque vos me dijiste que lo principal es pagar. Entonces yo te voy a mirar las cuentas de otra manera. ¿Qué tan solvente sos para pagar una deuda que te va a costar más pagarla? Que esa es otra pregunta desde el lado del, no sé, inversor financiero. Y desde el lado de la población argentina es, pará, está empezando otra vez el Messi de las finanzas. El tipo que viene de ser el que colocaba la deuda del modelo de Macri a ir a los mercados financieros porque está viendo que va a haber flujo de capitales saliendo de Estados Unidos, que bajó la tasa y dice, ah, esos los quiero agarrar yo. ¿Y por qué no lo viene diciendo? Y lo que viene diciendo es, ya tengo los dólares, no vamos a ir a los mercados y vamos a pagar en enero con, o reservas o con un préstamo de bancos. ¿Por qué ahora me aparece la idea de que tiene que renegociar la deuda? Todo ese combo ayer hizo que mucha gente, aún con una mirada positiva de la relación del gobierno con los mercados, dijera, no entiendo qué están haciendo. Y tuvo un primer día de palo en bonos y acciones. Si esto es el comienzo de varios días de turbulencia, no es seguro. Pero sí, por lo menos, que ayer no se entendió. Ni visto desde los mercados financieros, ni visto desde los intereses de cómo vas a cuidar la guita del Estado y la población. Si fuera que, por ahí, uno dice boludeces, porque uno dice boludeces todo el tiempo. Si yo si estuviera en un equipo que rodea a Caputo, en términos de imagen, o no de imagen, de comunicación sobre todo, tienen 800 inútiles abajo de Adorni. Alguno debe saber algo de comunicación. Algunas frases no las diría. Por ejemplo, cuando él el viernes llama a la gente a blanquear y dice, les prometo que nosotros les vamos a devolver la plata. Yo lo que escuché es que, ¿hay alguna chance que no me la devuelvas? ¿Qué significa eso? Significa que te dejan estacionado. Si vos blanqueás y no querés pagar nada, tenés que dejar estacionado 15 meses lo que blanqueaste. Después de los 15 meses los podés sacar. Antes de los 15 meses los podés sacar con una multa del 5%. Por encima de los 100.000. Ayer me dio una clase así, me dice, te tengo que sentar y te tengo que explicar para que no hagas más papelones al aire. Bueno, cuando Caputo dice, yo, nosotros, olvídense del miedo al quincenismo. Nosotros les vamos a devolver la plata. Dicen, ¿cómo? ¿Hay alguna chance que no me la devuelvas? ¿Por qué me estás asegurando algo que yo no te pedí descuento, que no va a haber ningún problema? Porque si no, no blanqueo. Y me da la impresión de que eso refleja que en la cabeza de él hay un escenario más turbulento de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar con lo que dice cuando dice lo que quiere decir. No cuando se patina. De hecho lo hay. O sea, es evidente porque todos los economistas están diciendo che, ¿cómo vamos a pagar la deuda? Es la gran pregunta, ¿no? Bueno, de hecho, más allá de esa frase de Caputo, yo la había asociado por la mención que él venía haciendo a devolverle plata a la gente en materia de baja de impuestos, pero más allá de eso, hay dos temas que el gobierno tiene que tener cuidado como placenta. Uno es porque ayer cuando le preguntabas a la gente del gobierno, che, ¿por qué hicieron este cambio de canje de deuda? ¿Qué van a renegociar? Dice, bueno, puede ser que haya condiciones que sean peores de las actuales, pero que son mejores que el default. O sea, si el gobierno va a salir a decir que hace esto para no entrar en default, es un argumento que es peor que comunicar esto sin decir nada. Y la otra es, están armando otra vez el fantasma de que la elección del 25 es decisiva, en términos financieros. Y eso ya salió mal, porque vos decís, gana mi ley, arrasa con la mayoría, entonces se derrumba el riesgo país. La otra respuesta es, si pierde, tenés dos años más para gobernar. Ya vimos lo que pasa cuando vos le ponés mucha ficha en términos financieros a una elección. Lo digo como una boludez que se dice a las 8 de la mañana, terminando. No me parece ninguna boludez. Pase, ya viene y ahora quién podrá ayudar. Dijiste, el gobierno placenta en lugar de gobierno presenta. ¿Vas por el cuarto hijo? No, no, no.